La Prensa.mx presenta Y don Miguel Zaragoza, soldado de infantería, se mudaba con su familia de la ciudad de presidio de la Bahía del Espíritu Santo, hoy Goliad, Texas, donde nació su hijo Ignacio a Matamoros en 1834 y 10 años después a la ciudad de Monterrey. Desde el inicio de su carrera militar, luego de dejar el seminario, el carácter de nuestro general Zaragoza mostraba una férrea vocación por defender las tradiciones y la cultura mexicana, luchando contra la intervención a nuestro país, como lo sigue exigiendo la buena estirpe fronteriza de los mexicanos de hoy. Vivir la pena de haber perdido el territorio donde había nacido cuando esta provincia aún pertenecía a México, incrementó en Zaragoza la voluntad para luchar en contra del intervencionismo. De ahí, que podamos comprender su visión liberal en su lucha contra Antonio López de Santana en la Revolución de Ayutla, uniéndose al ejército de Nuevo León en 1853 e incorporando su regimiento al ejército mexicano donde fue promovido a capitán. Y es importante comprender que es la manera de pensar de Ignacio Zaragoza lo que justifica su lucha a favor de la constitución de 1857, su participación en la batalla de Calpulalpan, con la que se dio término a la guerra de reforma y haber servido como ministro de guerra en el gobierno de Juárez. Un gobierno sin recursos que prefirió decretar la suspensión de pago de todas las deudas públicas con tal de atender las necesidades básicas de la población del país. El ambiente económico adverso fue área de oportunidad para otros países deseosos de intervenir el nuestro, contando desde luego con el apoyo de los conservadores que al perder la esperanza de recuperar el poder por sí mismos, recurrieron a las Cortes Europeas en demanda de apoyo y por increíble que parezca, hasta con el fin de traer a un príncipe extranjero a gobernarlos. En aquella alianza en contra de los intereses del pueblo mexicano, España, Inglaterra y Francia se unieron acordando invadir y adueñarse de nuestro país, porque buscaban extender sus dominios territoriales, ensanchar su poderío y ofrecer a sus burguesías, en especial la francesa, la oportunidad de nuevos mercados para establecer colonias mineras. Por eso es importante revisar nuestra historia, porque meditando en torno a ella surgen temas como la libertad y la soberanía, que nos permiten comprender mejor nuestro presente. En aquellos días, ante un ultimátum enviado al gobierno mexicano, Juárez responde manifestando su deseo de llegar a un arreglo amistoso, reconociendo el monto de las deudas, derogando la ley por la cual se había suspendido el pago de la deuda, pero al mismo tiempo declaraba traidores a la patria a los mexicanos que apoyaban la intervención extranjera. Gracias.